El municipio del Cantón Guaranda y varias instituciones vinculadas con el entorno natural presentaron la mañana de hoy una feria destinada a recordar el Día Mundial del Medio Ambiente. El Día del Ambiente se celebra a nivel nacional el 5 de junio como protesta al cambio climático, a las diversas agresiones que nosotros como seres humanos hemos hecho a la naturaleza. Creo que Guaranda tiene que ser un modelo de gestión ecológica a la cual nuestra autoridad máxima que es el alcalde ha dicho y ha pronunciado con palabras. Creo que nosotros como la Dirección de Gestión Ambiental estamos a cargo de una gran responsabilidad y este día vamos a cumplir con cada uno de los propósitos que vayamos a hacer para empezar esta nueva gestión con pie firme, con pasos agigantados para que Guaranda sea un modelo de gestión ecológico. El evento contó con la asistencia del alcalde Medardo Chimbolema, concejales, autoridades, expositores, estudiantes y público en general. Es importante que no solamente recordemos fechas sino que también sea una fecha donde hagamos el compromiso para tratar de hacer lo que nos compete a cada uno. Sin embargo, debo decir que como un gobierno municipal de Cantón Guaranda, gracias al personal, a los directores y a la institución misma en sí, ya hemos dado muestras de estar trabajando y empeñados y interesados en accionar en función del ambiente. Tanto es así que hemos empezado con algunos barrios, hemos empezado con las parroquias, en este caso con salinas, y tenemos plantas disponibles para seguir implementando donde exista humedad. No podemos en estas épocas sembrar plantas donde no exista humedad porque se nos viene el verano. Pero para el próximo año apuntamos, proyectamos, que pudiésemos hacer una reforestación intensiva a las vertientes, las cuencas, y los paramos también donde permita obviamente el MAE porque dice que hoy no tenemos que sembrar donde quiera y está bien, pero que también den viabilidad. Tenemos previsto plantas nativas, cerca de 50 mil es nuestra aspiración producir para el próximo invierno. Eso significa a finales de este año y a inicios del 2020 tenemos que hacer que nuestro trabajo sea muy visible, que sea un trabajo significativo. Por otra parte, preocupados. Si bien es cierto que tenemos problemas del relleno sanitario, pero aún teniendo problemas ocurría que ahí iban a depositar la riqueza que es el abono orgánico, el estiércol que sale del camal municipal. Hoy nosotros hemos facilitado para que llegue a los productores. Para ofrecer, aquí estamos, si requieren de pronto apertura a sus granjas de vía, vamos a apoyar. Le hemos dicho la dotación de esta materia para convertirle en abono el estiércol que sale del camal municipal, el DUMI, ahí está, nosotros le vamos a obsequiar, llévense, le vamos a apoyar para que produzcamos de mejor forma la producción orgánica. En la feria, los microempresarios exhibieron los productos agroecológicos libre de pesticidas. Además solicitaron a la primera autoridad municipal que se les facilite un espacio para realizar las ferias semanales. Queremos hacer el pedido primeramente que el señor alcalde nos brinde este espacio para poder vender nuestros productos orgánicos, ya que nosotros estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, sembrando nuestros productos con abonos orgánicos, saludables, no utilizando químicos, de esa manera estamos protegiendo y cuidando nuestra salud. Necesitamos también el apoyo para poder reforestar nuestras fuentes de agua para que el agua no se seque. Esta casa abierta promueve que la ciudadanía y los jóvenes conozcan que se debe cuidar y preservar el medio ambiente. Hoy es el tiempo para que retornemos autoridades junto a la población en verdaderos proyectos de defensa de nuestra naturaleza. Hoy es el tiempo de dialogar con todos, de ponernos de acuerdo para recuperar ese tiempo perdido, ese tiempo de los mitimaes, ese tiempo de nuestra población ancestral que nos dejó muchas cosas. Recuperemos juntos el trabajo de nuestros agricultores agroecológicos que no tienen certificación y no tienen ningún tipo de apoyo. A la gente de Joyocoto, de San Lorenzo, de San Simón, vamos a darles junto a nuestras autoridades todo el apoyo. Con cámaras de Gladys Mariel Yumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.